Reforma fiscal. Ya está circulando en los medios de comunicación el paquete de medidas impositivas. Se le va a poner ITEVIS a productos o a servicios que no lo tienen y a otros se les va a aumentar. Tenemos que reconocer que una reforma fiscal es siempre amarga. Nada que sea aumento de impuestos da beneplácito, da placer. Todo lo contrario. Es un trago amargo. Es un trago doloroso para una gestión de gobierno. Y más para el presidente Luis Abinader que ha demostrado que tiene muy buenas intenciones con el país y ha realizado una gran labor como estadista. Eso le valió su reelección. Ahora bien, sin profundizar los detalles de la reforma, todos sabemos que muchos aprovechan este tipo de paquetes gubernamentales, de medidas, para especular y para aprovecharse. porque hay muchos productos que no son tocados por la reforma, muchos servicios que no son tocados por la reforma fiscal, pero muchos aprovechan para subirlos, para aumentarlos. y esto golpea de forma enérgica a los más necesitados, a los menos pudientes, a la clase media y la clase media baja, a la clase pobre del país. Son siempre los más afectados con las reformas reformas tributarias, reformas impositivas. Y de verdad que es un golpe que duele, duele. No da gusto recibir el golpe. Ahora bien, todos los dominicanos podemos no estar de acuerdo con la reforma fiscal. Yo creo que todos tenemos el derecho a estar de acuerdo o a no estar de acuerdo, a disentir. Eso es democracia. Los que no pueden criticar ni cuestionar ni encontrarse la reforma fiscal mala son los peledeístas y los pueblistas. ¿Por qué? Porque ellos también cuando estuvieron en el gobierno hicieron lo propio. Leónel Fernández hizo una reforma fiscal dolorosa, todos recordamos, el anticipo, el anticipo, ese impuesto azaroso, burdo, asqueroso que nos golpea, el anticipo a las ventas brutas, que por cierto en esta reforma lo van a eliminar, ha trascendido eso, y otra reforma la hizo Danilo Medina. Tienen el derecho a no estar de acuerdo, a quejarse, todos tenemos el derecho a quejarnos, porque es un golpe, es cierto, y esta reforma hacía años que teníamos que hacerla, que el gobierno, el Estado dominicano tenía que hacerla. Pero no quieran venir tampoco a querer sacarle un provecho político a esto, porque ellos también hicieron su reforma fiscal cuando estuvieron en el gobierno. Ni los peledeístas ni los pueblistas pueden criticar la reforma fiscal porque ellos la hicieron también cuando tuvieron su oportunidad. Aunque nos duela a todos, me duele, yo también voy a sufrir los impactos, porque son tragos amargos. Ha trascendido que se pretende poner más impuestos al selectivo al consumo, a las bebidas alcohólicas, a las bebidas azucaradas, a las compras por internet. También ha trascendido a la propiedad, se le van a poner más impuestos, en fin, es un paquete de medidas, es un paquete. Y naturalmente vendrán medidas compensatorias para poder amortiguar los efectos de la reforma. Y es un trago que duele. Pero, Danilo Medina, Leónel Fernández, Abel Martínez, la oposición política en República Dominicana no está calificada ni tiene moral para quejarse ni para cuestionar la reforma fiscal, reitero, porque ellos hicieron la de ellos. Y bastante dolorosa que fue. Porque, repito, ese impuesto, ese maldito impuesto que lo odio, el anticipo, es el impuesto más azaroso que hemos tenido desde que se fundó República Dominicana. Usted pagar por adelantado al Estado una proyección de lo que se entiende que usted se va a ganar. Y si no es así, y si no te ganas nada, pero hay que pagarlo. Y ese impuesto lo trajo Leónel. Entonces, vamos a tener calma, vamos a esperar los detalles. Los va a dar el presidente. Bueno, la semanal. Pero no aprovechemos políticamente ni como oposición esto para hacer un escándalo, porque ustedes también hicieron la suya. Y bastante quedó leo. Cambiamos radicalmente de tema. Vámonos al tema haitiano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!